Estaba viendo un video de YouTube, de este YouTuber que se llama Dan Lok, que estaba, bueno el show se habla de, ya tengo idea, y ese señor estaba con otro YouTuber que vende bienes raíces, que también es, pues yo también lo sigo, que vende bienes raíces en Nueva York, muestra títulos como, vende apartamento de 40 millones de dólares, pum, entonces yo dije, wow estos dos YouTubers aquí, vamos a ver de que hablan, y Dan Lok ahí, sentado, su bankly, y el otro man ahí, el de Real Estate, y Dan Lok le dice, hey, ¿cuál es tu mejor tip, cuando viene a las ventas de bienes y raíces? por así decirlo, y el señor de Real Estate, le dice, hmm, en español no me voy a poner a traducirlo, le dice, uy, yo cuando estoy, o sea, cuando estoy a punto de vender, o sea, cuando un cliente viene a ver ese apartamento de 20, 10 millones de dólares, y estoy a punto de encontrarme con él, siempre me da como esa, esos nervios, esos nervios de que será que lo puedo hacer, será que si lo voy a hacer a esta venta, será que si soy capaz, etcétera, él será, y será, y será, y entonces él dice que antes de entrar a la propiedad, antes de mostrar el apartamento, él dice, ya vendí este apartamento, me debo sentir como si ya hubiera vendido este apartamento, ya hubiéramos cerrado el trato con ese millonario, y lo único que vamos a hacer es hablar, y actúo como tal, hablo como tal, me expreso como tal, soy esa persona que ya vendí este apartamento de 10 millones de pesos, soy esa persona que tiene esa seguridad, esa espontaneidad, esa elocuencia, esa seguridad, esa relajación, de como si ya hubiera vendido este apartamento de 10 millones de pesos, así de simple, muchachos, yo quedé, wow, super, super bien, porque frecuentemente, digamos, tú estás en un webinar, en un evento, o sea, estás en un evento en donde tienes que vender, ya sea online, o personalmente, no sé, entra esta sensación de que, ¿será que alguien sí va a comprar?, ¿será que sí?, ¿será que no?, y ese señor lo que expresó me parece fantástico, porque, hombre, ya lo conseguí, y es lo mismo como cuando tú vas, y el de Real Estate ha explicado que es lo mismo cuando tú vas a salir con una mujer, cuando vas a salir por primera vez con una mujer, o sea, tu primera cita, tú te perfumas, te vistes súper bien, planeas la película, qué horas, qué crispetas van a comer, que si combo con crispetas y gaseosas, la adicionamos un perro, etc., lo planeas todo bien, y te sientes preocupado, y preocupado, y preocupado, y esos nervios de que espero que todo salga bien con esta niña, con esta mujer, porque es la primera cita, y él dice que lo mismo cuando ya, o sea, la misma analogía, lo mismo, o sea, aparenta de que es la segunda cita con ella, aparenta que ya han salido varias veces con esa persona, ha salido varias veces con esa persona, aparenta de que tú la traes a ella, aparentalo, y eso te da cierto shift, te da cierta seguridad en lo que vas a hacer, en lo que quieres hacer, porque esa inseguridad de que, ah, será que me va a comprar, ah, será que le gustó, eso de cierta manera se siente, se huele, y aleja, en cambio uno dice, esa persona que muestra esa seguridad, como si ya hubiera vendido ese apartamento, como si ya estuviera con esa mujer, uno lo ve y se lo merece, o ya lo tiene, ya lo tiene, entonces es lo mismo, por ejemplo, cuando, sí, con este caso de la analogía de la mujer, hay una persona que está saliendo con esa persona, y siente que no se lo merece, eso se huele, pero si siente que se lo merece, y que no tiene que impresionar, o guerrearla para estar con ella, y siente que es así, porque se lo merece, porque él es así, y se lo merece, porque sí, hombre, da como que sí, hombre, ¿quién decide si te lo mereces o no?, ¿quién dice que esta persona merece tener esta persona?, o este negocio merece estar con esta persona, realmente, en mi opinión, tú eres la persona que es capaz de decir eso, y este señor lo demuestra mucho con su actitud, y en lo personal lo he intentado aplicar, porque yo he tenido como que ese complejo de que no quiero demostrar tanto, no quiero impresionar tanto, pero la cuestión no es intentar impresionar a otro, sino que quiero mostrarme a mí mismo, cuál va a ser mi actitud frente a la vida, frente a lo que estoy haciendo, de éxito, o de que, ay, ¿será que lo puedo lograr?, porque muchas veces me veo que estoy subiendo escalones, pero me falta llegar hasta allá arriba, para, de cierta manera, a nivel económico, alcanzar unas metas que tengo, y las veo súper lejos, algo inalcanzable en este punto, y la única manera es jugar, o pensar, como si, ¿qué pasaría si ya lo tuviera?, ¿cómo hablaría frente a la cámara?, ¿cómo hablaría frente a esas personas si ya les vendí ese entrenamiento, que estoy seguro que les va a ayudar?, ¿cómo me expresaría?, ¿cómo me sentiría al hacer eso?, y creo que es muy importante, porque, apuesto que no soy el único que ha tenido un sueño, y se lo ha cumplido, y piensa, ah, hubiera soñado más grande, entonces, yo creo que tener sueños súper grandes nos ayuda, pero también vemos que son muy grandes, y no sabemos cómo vamos a alcanzar allá, pero de pronto en 10, 5, 3 años, ya nos vamos a ver en ese sueño, en ese nivel que ya estábamos proyectando, y yo creo que un buen ejercicio es que él plantea a él, aparentalo, o sea, juega, como cuando vayas a hablar con ese cliente, ya le presté ese servicio que estoy seguro que le va a gustar, simplemente voy a hablar con él para pasarla bien, y me parece fantástico ese principio, obviamente, yo no soy de las personas que aparentalo hasta que lo consigas, porque, no sé, no me va muy bien con, no me siento muy cómodo con eso, pero con esta perspectiva, sí, mira, para que me pongas un poquito en contexto, yo me estoy despertando 5, 4 y media, estos días me desperté a las 5, para hacer mis cosas, usualmente intento despertarme a las 4 y media de la mañana, 3 horas de adelantar cosas como CRM, marketing digital, en algunos casos videos, ya por ahí, quién sabe, a las 8, 9, descanso un poco, 30 minutos, a las 9 y media, estudio sobre inversiones, a las 10 y media, hasta las 11 y media, veo la bolsa de valores, ya por allá a las 11 se comienzan a tener las llamadas, si se tienen, si no se hacen otras tareas, y así hasta las 4, 4 y media, 5 de la tarde, esto te lo digo porque no soy la persona que dice que tienes que visualizarte haciendo esto, y que tienes este logro y ya, o sea, a lo que me refiero es a ti, me estoy refiriendo si estás haciendo lo que se debe hacer, o sea, lo que tú, o sea, que te estás esforzando por eso que quieres lograr, pero ves que dices, hombre, no sé si lo voy a alcanzar porque está difícil este camino, para ese tipo de personas es este video, para que digas, estoy haciendo el ejercicio, pero me toca fantasear un poco más, jugar más, para podérmela creer, porque a pesar del esfuerzo que estoy haciendo, veo que aún me faltan unas 10 millas, un cuarto de milla, lo que sea, pero en ese punto, es donde yo pienso que es muy importante tener la imaginación, porque llega un punto que no nos creemos que vamos a llegar hasta allá, y la imaginación, el juego, como dice este señor, por lo menos aparentar un rato, tal vez nos puede dar ese último impulso, ese cuarto de milla, que nos falta para, digamos, estar en ese momento, en ese nivel que queremos estar, eso es lo que te quería compartir, y ya, no estoy en el nivel que quiero estar, pero, yo veo hacia atrás y digo, wow, estoy en un nivel muy bueno, obviamente me falta mucho, digo, wow, desde unos años atrás no pensé que hubiera estado en este nivel, sí, pero, y ahora bien día, sí está bien, pero necesito avanzar más, necesito llegar a otro nivel más arriba, eso es, y si tú te sientes así, no estás solo, porque cuando llegas al otro nivel, también te vas a sentir, ah, tengo que llegar a ese nivel más arriba, y así sucesivamente, muy seguramente, hasta cuando, ya no estamos acá, si quieres ver otro video, sobre esta particularidad, que hablamos, usualmente en este canal, sobre éxito, motivación, si, se puede categorizar en este video, sobre motivación, porque no soy como que, go, 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 acá arriba, va a haber una opción, una carta, donde puedes seleccionar, dale click ahí, y te va a pasar un video muy interesante, sobre motivación, y de tus sueños, porque creo que los puedes alcanzar, recuerda suscribirte, dejarme un comento, que tal te pareció, y un like, porque no, para abrear, ahhh, eso es, chao chao, estaría muy bien, hasta la próxima.